Tú vagas en la soledad Tú que no sabes hacia dónde vas Dime tú a quién pides consuelo Recuerda que existe el cielo Tú que buscas en algún lugar Dar calor a tu alma que está rota No podrá ese vino que bebes Apagar la ansiedad que tú tienes Necesitas dar a Cristo la oportunidad Para que él entre dentro de tu vida Su poder tu vida cambiará Sanará tu alma de esta herida Sal a su encuentro Él camina hacia ti Sal a su encuentro Él te hará feliz Tú que pareces de todo Los mejores placeres, talento De algún modo Tú que te pones los viajes del placer Y que cargas tus pieles contigo Tu gran poder Recuerda que la vida es neblina Hoy está Hoy está Y mañana se olvida Necesitas dar a Cristo la oportunidad Para que él entre dentro de tu vida Con su poder Con su poder Tu vida Cambiará Con su poder Sanará Sanará Tu alma De esta herida Espina Sal a su encuentro Sal a su encuentro Él camina hacia ti Sal a su encuentro Y él te hará feliz ¡Feliz!